Mega Incursión Rayquaza, Incursión Élite en Pokémon GO Sábado 29 de Junio 2024, Mega Rayquaza, Ray Élite En los siguientes horarios 12pm a 12.45pm y de 1pm a 1.45pm y de 5pm a 5.45pm y de 6pm a 6.45pm Solo podrás usar fase diario y fase premio En fase de día remota no es para disponible El 100% de Rayquaza 2.191 y con clima potenciado 2.739 IV para la Liga Ultra de Rayquaza 12.15.15 nivel 23 No olvides usar el Meteorito más Mega Energía Rayquaza para obtener a Mega Rayquaza con Ascenso Draco Mejores ataques para Rayquaza en ataque rápido cola dragón Y en ataques cargados Basque Impacto y Ascenso Draco Mucha suerte con Rayquaza Shiny